En Vivir con Salud, fomentamos estilos de vida saludables. El tratamiento del cáncer de laringe varía en función del estado del tumor en la laringe, de la localización del mismo y de las preferencias del paciente. Si bien el objetivo fundamental de un tratamiento es eliminar el cáncer, preservar la función de los órganos afectados también es muy importante, ya que el tratamiento podría afectar a la calidad de vida de los pacientes. Por ello, es muy importante llevar a cabo un manejo multidisciplinario de esta enfermedad, con la participación de múltiples especialistas. ¿Cuáles son las opciones principales de tratamiento para el cáncer de garganta? A continuación conversamos con el Dr. José Abreu Arbelo, oncólogo. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez, somos tu nuevo estilo de vida. Antes de pasar a hablar sobre los tratamientos, se me quedaron varias cositas que quiero terminar de discutir con el oncólogo, el Dr. José Abreu Arbelo. Usted mencionó que el tipo de cáncer más común que vemos es el escamoso, pero ¿hay otros tipos de cáncer de garganta? Sí, en una proporción mucho menor, pero tenemos también los tumores de glándula salival que se unen en esa categoría. Son de tipo adenocarcinoma muchas veces y surgen de estas glándulas. Los factores de riesgo también suelen ser diferentes, aunque el cigarrillo y el alcohol tienen un rol bien importante, pero también enfermedades inflamatorias pueden causar esto. O sea que, pero el más que vemos, o sea, sobre un 85% es el escamoso. Definitivo, definitivo. Inclusive cuando hablamos en la comunidad de este tumor, usualmente nos estamos refiriendo a la variante escamoso. Y la pregunta, ¿hay alguna edad en particular en donde lo veamos más frecuente? Sobre los 40 años, 45, 50. Usualmente el tumor del fumador o del alcohol, usualmente presenta en edades más avanzadas, ¿verdad? Después de los 50, 60 años. Y como le dije, como es dependiente de la dosis, por eso es que lo vas a ver más tarde. Sin embargo, esta nueva variante del HPV que estamos viendo en aumento, esto sí lo podemos ver tan temprano como los 20, 30 años, ¿verdad? Uno, vamos a decir, unos 10 años después de tu primera interacción sexual donde pudieras haberlo adquirido. La ventaja que tenemos con esto del grupo de los humanos es que hace años tenemos, ¿verdad? Una vacuna y es importante que los papás entiendan, mamá y papá, que hay que vacunar a nuestros hijos. Los estamos ayudando a que si tienen algún tipo de exposición sexual, ¿verdad? Nuestras niñas se protejan y nuestros varones también. Y que lo bueno es que eso fue incrementado hasta los 45 años, o sea, hasta los 26. Ahora por lo menos se incrementó y es importante, si estamos en esas edades, vacunarnos. Definitivo. La vacuna, ¿verdad? Conocida como Gardasil. Es una vacuna que está diseñada para protegernos de diferentes cepas del HPV, entre ellas la número 16 y 18, que son de las más importantes asociadas a cáncer. Y esto, como usted bien dice, ¿verdad? Hasta los 45 años. Esto se originó hace años, 2006, si no recuerdo mal. Y la indicación han ido expandiendo, ¿verdad? Y sabemos que tenemos data preliminar. Obviamente es tan nueva que todavía falta tiempo para madurar la data, pero data preliminar es que puede proteger hasta un 90% reducción el cáncer orofaringial, ¿verdad? Asociado al HPV. Porque, ojo, esto no va a protegerte del asociado al cigarrillo y el alcohol, obviamente, porque es otra etiología. Bueno, pero aquel que a lo mejor no tiene esa conducta del cigarrillo y el alcohol, pues entonces va a poder protegerse. Definitivo. O sea, que yo creo que eso es maravilloso. ¿Vemos muy frecuentemente este cáncer en la isla, doctor? ¿El de Garganta? Sí, definitivamente compone cerca de un 4% de todos los cánceres diagnosticados. En las últimas estadísticas se estima cerca de 450 casos al año. Y de ellos, como dije, ¿verdad? El hombre es más común, es cerca de 325 y 125 mujeres. Vamos ahora al tratamiento y yo sé que quizás en la última década que muchos avances hemos hecho a terapias para contrarrestar el cáncer o darles calidad de vida, funcionalidad y dar la extensión también de años a las personas. ¿Cuál es el tratamiento o cuáles son los tratamientos que utilizamos? Me imagino que dependiendo del tipo de cáncer y ubicación para el cáncer de garganta. Muy bien, el tratamiento, como usted bien dice, dependiendo del área donde se origine y el estadio, ¿verdad? Esa primera, una vez tenemos el diagnóstico, lo primero que tenemos que determinar hasta dónde se extiende esta enfermedad, ya sea localmente, a nivel de nódulos o lamentablemente si ya hay metástasis, pues tenemos que saberlo desde el principio para poder dirigir. Usualmente esto conlleva estudios de imágenes, que puede ser PET o CT scans y ahí se le da el estadio cuando hablamos de estadio 1, 2, 3, 4, ¿verdad? En esos casos, luego de eso, se tiene que llevar una evaluación, ¿verdad? La gran mayoría, muchas veces los encontramos en etapas antes de metastizar y podemos trabajarlo. En esos casos en particular, queremos tener una comunicación multidisciplinaria con cirujano de cabeza y cuello y un radiooncólogo y el médico oncólogo, ¿verdad? Y los tratamientos muchas veces incluyen cirugía, especialmente para esos de temprano, pero la cirugía puede incluir disección de ganglios del cuello, ¿verdad? O también el que tiene enfermedad linfática también es candidato a cirugía muchas veces. También la radioterapia se puede utilizar como tratamiento definitivo o tratamiento después de una cirugía para abarcar un área más grande y erradicar cualquier célula que haya quedado otra. Y la quimioterapia muchas veces tiene un rol ya sea para radiosensitizar, o sea, hacer el tumor más sensible a la radioterapia o para atacar enfermedad que pueda estar ya en tránsito. Podemos tener una combinación, o sea, podemos tener una persona en donde pues haya que hacerle la cirugía, en donde quizás ese sea lo primero que hay que hacer. Y luego o antes trabajamos con quimio en esa zona, o sea, ustedes los oncólogos usualmente, yo sé que ahora pues miren quimios orales y tratamos muchas veces al paciente inicialmente para ir quizás disminuyendo. Si es un tumorcito, el tamaño, cosa de que si tiene que ir a cirugía sea mucho más cómodo y más fácil, ¿no? Y menos quizás el impacto al área. Definitivo. Cuando tenemos, por ejemplo, un tumor muy grande que no se puede operar, pero a lo mejor piensas que lo puede reducir, empezamos con quimioterapia. No hay muchas opciones orales en estos pacientes particularmente, si hay en otros tipos de cáncer, pero básicamente son quimioterapias intravenosas. Luego de esto se disminuye lo más posible y se puede proceder a cirugía. En algunos casos más extremos, inclusive se puede incluir la radiación en estos esfuerzos neoayuvantes como le conocemos. Pero, y entonces pues también tienes el escenario donde es pequeño, vas directo a cirugía en vez de pasar por quimioterapia, pero después en la patología te encuentras que a lo mejor era un poquito más extenso de lo que predecía, ¿verdad? Por imagen y esos pacientes hemos visto un beneficio de dar radiación o quimioterapia aún después de la cirugía. Es que muchas veces yo me imagino que ustedes los oncólogos, para tener, por la responsabilidad que tienen, por si queda algo mínimo de células cancerosas, yo también sería cuidadosa. Y yo le daría aunque fueran dos o tres quimios, o sea, lo que se recomendaría, ¿no? Para tratar de eliminar lo que quede, porque quizás con una cirugía yo puedo escarbar y sacar lo más que pueda, pero puede quedarse algo. Claro, esa es la asunción inicial, ¿verdad? Y uno trata de ser bien cuidadoso y pecar hacia el lado agresivo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos unas guías y tenemos, o sea, esto no es algo que nos inventamos. Nosotros tenemos estudios científicos y sabemos que, por la patología quirúrgica, sabemos qué paciente se beneficia de tener tratamiento adicional para, como quien dice, rematarlo, y disminuir la probabilidad de recurrencia, que es lo número uno que queremos hacer. Hablando de las quimios, sabemos, ¿verdad?, que hemos hecho muchos adelantos en los últimos 20 años. Yo me acuerdo cuando aquellas quimios eran tan y tan fuertes, hace más de 20, 20 y pico de años atrás, que la gente tenía que ser hospitalizada muchas veces hasta por meses. Quimios en donde dejaban a uno exhausto, sin energía, totalmente calvo. Y hoy día veo que la gente va, se da su quimio y sigue su día normal. Háblenme de estos avances en las quimios. Sí, mira, interesantemente, muchas de las quimios que estamos utilizando ya llevan un tiempo por ahí. Mucho de lo que ha mejorado ha sido nuestra experiencia trabajando con quimioterapia y de los tratamientos para premedicar al paciente. Pero sí, definitivamente ha habido un avance. Y una de las cosas más atractivas y que más se está asomando es la inmunoterapia, donde son anticuerpos, ¿verdad?, que se utilizan y han ayudado a modular el sistema inmunológico para que ataque el tumor, utilizando el mismo sistema inmunológico del paciente en contra del tumor. Y hemos visto particularmente un éxito muy grande, particularmente en los pacientes con virus asociados al papiloma, ¿verdad? El virus del papiloma son bien inmunogénicos. Y, ¿verdad?, otra notación es que algo bien interesante es que estos cánceres asociados al virus tienen mejor pronóstico estadio por estadio comparado con el del fumador. El del fumador es más resistente a los tratamientos y el pronóstico es más difícil. Y entonces, la ventaja de estas inmunoterapias, ¿verdad?, o biológicas, como ustedes le quieran poner, es que ataca esa zona. O sea, en el pasado, muchas veces cuando dábamos quimio, pues se afectaba todo el cuerpo. Ahora vamos directo a donde queremos atacar, a donde queremos atajar ese cáncer, ¿no? Exacto. Sabemos que estos tumores tienen muchas veces una capacidad de tener una molécula alrededor de la superficie que es como un disfraz y los esconde del sistema inmunológico. Estas drogas, que son anticuerpos, se pegan a ese disfraz y lo neutralizan para que ahora el sistema inmunológico pueda atacar el tumor. Y, como les dije, ha sido un éxito muy, muy importante en el tratamiento de cabeza y cuelos. Y en esos avances, ahora las personas van, se dan su quimio y pueden continuar una rutina diaria. Muchas de estas personas pueden continuar trabajando, doctor, o dependiendo de ese estadio del cáncer. Dependiendo del estadio y de los tratamientos. Básicamente sí pueden, muchos de ellos continúan trabajando particularmente porque, como les dije, muchos son jóvenes, son más fuertes, pueden tolerarlo. Pero sabemos que particularmente, pues obviamente necesitan un tiempo de recuperación luego de una cirugía o los pacientes que reciben quimioterapia y radiación, a lo mejor van a tener un tiempo más difícil de recuperar de lo que es la mucositis de radiación y de quimioterapia, que es donde les da problemas al tragado e incomodidad en la boca y a veces no están en las de trabajar, ¿verdad? Es un poco incómodo, pero definitivamente se pueden rehabilitar relativamente rápido. Bueno, al ser ahora dirigida, yo me imagino que aunque se cojan quizás unas semanas para trabajar, ¿verdad? El tratamiento, es menos el tiempo que lo que cuando miramos en el pasado. Claro, definitivamente con inmunoterapia, pues la recuperación es más grande. Sin embargo, ese es más en el paciente que tiene enfermedad avanzada, aunque ahora la estamos empezando a traer a los pacientes con enfermedad más temprana y podemos curarlos con mejor éxito. Le agradezco al doctor José Abreu Arbelo, oncólogo, por haberme acompañado este ratito. Le recuerdo, el teléfono es el 787-758-2000. La extensión que usted va a pedir es la 3508. 758-2000 con la extensión 3508. Si no pudo anotarlo, busque en nuestra página de Vivir con Salud y ahí lo va a encontrar. Que tenga un bonito día, doctor. Muchas gracias, Luz, por la invitación. Gracias a usted. Y nosotros regresamos con más aquí a Vivir con Salud. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.